Hola a todos, muchas gracias por el privilegio de su sintonía. Como siempre para nosotros, constituye un motivo de gran honor y privilegio entrar en contacto con ustedes en cada transmisión de Pastores con Olor a Ovejas. Hoy hablaremos del tema obligatorio de este mes de septiembre. Hablaremos sobre la Palabra, sobre la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. También hablaremos sobre la lección divina. Y vamos a comentar con todos ustedes las incidencias de las actividades de esta Iglesia Arquidiocesana de Santo Domingo y también de la Iglesia en sentido general. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por estar ahí en este su programa Pastores con Olor a Ovejas. En esta entrega más de este Espacio de Pastores. Hoy con nuestro querido alzobispo Monseñor Francisco Osoria Costa. Monseñor. Saludo, les doy la bienvenida una vez más. Contento de estar con ustedes. Muy contento de llegar con este programa en este mes de septiembre. Mes de la Biblia. Mes de la Biblia, qué bueno. Y también tenemos un invitado muy especial, un diácono. Estamos hablando del diácono Iván de esta Arquidioces de Santo Domingo. Diácono, bienvenido. Pedro Iván. Ah, Pedro Iván, monseñor. Pedro Iván Ventura Mieses. Acá el diácono transitorio. Muy bien, gracias por invitarme, por hacer este gesto y así llegarle a todos los que nos siguen, nos sintonizan. Contento y feliz de compartir con ustedes. Y claro está el padre, colegio y amigo y hermano, el padre Vicente Sánchez. Padre, ¿cómo va la vida? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, padre, buen señor. Muy bien, muy bien. Hace mucho que no nos encontrábamos aquí. Aquí estamos. No quería decir, pero. El señor nos ha hecho reencontrarnos de nuevo. Sí, bueno. Casi le doy la bienvenida a él también. Bien, pues vamos a meditar, a reflexionar sobre el evangelio de esta semana que el diácono Pedro Iván va a proclamar. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Ese escoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Si uno de ustedes tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles, Felicítenme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara y barra la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles, Felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio nos hace ver cómo Jesús se preocupa y se ocupa de los extraviados, de los pecadores, de los alejados. Hay una actitud de Jesús de no excluir a nadie de sí, de su mensaje, de su vida. No excluir. Tenemos a los escribas y fariseos que critican a Jesús porque come con pecadores, porque se reúne con pecadores. Y Jesús demuestra que Él no excluye a nadie. A esos pecadores, Él no los excluye. Es una realidad de todo el que cree en Jesús y todo el que sigue a Jesús, de no excluir a nadie. Admite a los pecadores, pero no admite el pecado. No es que aprueba el pecado, sino que perdona, que acoge a los pecadores, aunque no aprueba el pecado. Es lo que vemos como a primera vista en este evangelio de este domingo. Cómo Jesús acoge, acepta a los pecadores. No excluye a nadie. Y en esa misma tónica ver cómo el evangelio que dice que hay mayor alegría por un pecador que se convierte que por 99, que no necesiten de conversión. Y es que el Señor se alegra realmente cuando nos reconciliamos, cuando nos acercamos a Él. Y qué bueno cuando nosotros podemos realmente ir cambiando todas esas actitudes muchas veces que van contra. Y nos vamos acercando más a Él, más a Él, hasta lograr estar configurados con Jesucristo, que es camino, que es verdad, que es vida. Y que también Él nos vive llamando continuamente para que podamos vivir a plenitud y para que no abandonemos el pecado. Miren que con frecuencia nos encontramos con Él en situaciones, ese pecado personal, también ese pecado social. Pero qué bueno cuando nos acercamos al Maestro por un motivo o por otro, que nos alejamos de todo aquello que es contrario al plan divino, a la palabra de Dios. Y evidentemente que Jesús, al escoger este estilo de acercarse a las personas, de ir a encontrar al pecador en ese contexto de pecado en donde vive, se va a ganar, por supuesto, algunas críticas y rechazos entre los suyos, sobre todo entre aquellos que solamente defendían el aspecto legal de la palabra de Dios, los legalistas, que sin embargo rechazaban a los que no cumplían la ley. Y pues Jesús no tiene ningún reparo en acercarse, como bien decía Monseñor, a las personas a entrar a su casa, aunque fuesen pecadores públicos, como es el caso del saqueo. Va y se sienta a la mesa a comer con él en su casa, porque al Señor lo que le interesa es sacar del pecado al ser humano, liberarlo y proveerle de esta salvación que le ha venido a traer a toda la humanidad. Y nosotros que estamos en esa misma dirección de la misión de la salvación, como parte de la iglesia y como enviados del mismo Señor, hemos de seguir este mismo estilo de Jesús, y acercarnos a la gente sin prejuicio, independientemente de la condición de pecado en la que viva, con la intención firme de ayudarle a salir de allí, hacerse consciente de su pecado y hacerle reconocer que solamente a través de la conversión y la aceptación del Señor podrán también ser salvados. Muy bien, Padre, con esta palabra me gusta, me llama la atención cuando Jesús quiere resaltar y sobre todo responder a lo que se vea en la época en la que se consideraba a los pecadores como aquellos que no tenían un lugar en el reino de Dios. Y Jesús reafirma esto. Si a ellos se les tiende el reino de Dios, a ellos hay que buscarle los pecadores que tienen ese lugar privilegiado. Y sobre todo Jesús que llama la atención sobre esto de buscar, sin importar, de dejar las noventa y nueve, buscar a estas que necesitan conversión, que necesitan de una palabra, que necesitan de acercarse a aquellos que lo necesitan, porque todos somos herederos del reino de Dios. Es importante que el Evangelio nos trae, el Evangelio de este domingo nos trae tres parábolas. Hemos leído solamente dos. La parábola de las cien ovejas, la de la moneda perdida, y nos faltó leer la parábola del hijo pródigo, que es la más conocida. Pero, por razón de tiempo, aquí solamente leímos dos. Realmente, las tres parábolas nos hacen ver también la misericordia de Dios, el amor de Dios por la gente, por su pueblo, el amor de Dios por las personas. Él perdona, como nos dice la tercera parábola, Él perdona al hijo que se ha ido de la casa y vuelve, los recibe. Hay una dimensión muy importante que no puedo dejar de verla y de compartirla aquí. Es la dimensión misionera de estas parábolas, dimensión misionera. Si un pastor tiene cien ovejas, no deja las noventa y nueve que él tiene segura por una que se ha extraviado, es misión, es misión. Así la iglesia, nosotros, pastores, la iglesia, tiene esa preocupación por aquellos que se han extraviado, por aquellos que se han ido. Nos preocupamos de cuidar los que están en casa, los que están en el rebaño, pero tiene que haber una preocupación grande por aquellos que se han ido, por aquellos que no están en el corral, la oveja perdida. Algunos explican esta parábola diciendo, la explican al revés, diciendo que tenemos una oveja en el corral y hay noventa y nueve fuera, que se han ido, que están perdidas. Entonces, tal vez es exagerado eso, pero no está muy lejos. Por eso, quiero explotar, explicar esta dimensión misionera de esta parábola, porque es una invitación a que nosotros trabajemos, a que nosotros nos preocupemos por aquellas ovejas que están lejos, que están descarriadas, por los alejados, como solemos decir. Así que la iglesia se preocupa, la iglesia se ocupa de los que están más lejos, aunque también trabaja con los que están cerca. Y eso es lo mejor, que el Señor no abandona a nadie, sino que va en busca, y que la iglesia también está cerca, incluso de aquellos que están muchas veces alejados. Y esa misión la tenemos que llevar Dios mediante, la búsqueda del alejado. Y tantos hermanos, precisamente en este tiempo de pandemia, que por una razón o por otra, se han apartado, diría yo, se han alejado, se han enfriado, y es precisamente el momento de ir en busca de la oveja perdida, a través del movimiento, a través de la fraternidad, de la comunidad, del instituto, Monseñor, también de la parroquia y de todo, en busca de esa oveja perdida. Quiero decir esto, que ya es tiempo de congregarse de nuevo, que ya es tiempo. La gente se está congregando en otra parte, se están congregando y hacen actividades. Yo creo que ya es tiempo de que vuelvan a la iglesia, que vuelvan a participar activamente en la iglesia y que se dejen de virtualidad. Verdad que sí, ya hay que reúnen. Y con este mensaje de nuestro arzobispo, de retornar a la iglesia, de vivir la fe presencial, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos sus días. Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Nosotros con pastores con olor a ovejas. Siempre el programa de cada mes, aprovechando este mes de septiembre, nosotros procuramos sintonizar con el itinerario pastoral que se organiza a nivel de nuestra iglesia arquidiocesana y también a nivel de la iglesia nacional. Y siempre el valor y el lema de mes, procuramos ir enfocándolo desde el principio, desde el primer programa del mes. Por eso ahora vamos a tener en este momentito una breve introducción sobre el valor y el lema del mes de septiembre. A ver, para este mes, el valor es la palabra, se ha dicho. La palabra, la palabra. Y el deleite. El mes de septiembre es, se le llama mes de la Biblia. Mes de la Biblia, propiamente. La palabra de Dios, realmente es una experiencia muy buena que ha venido creciendo para el mes de septiembre, valorando la palabra de Dios, valorando la Biblia. No es una exclusividad de los hermanos evangélicos, de los hermanos de otras denominaciones que valoran mucho la Biblia, pero no es exclusiva. Nosotros también valoramos la Biblia. Y la Biblia para nosotros, la palabra, como dice el Salmo, nos da vida y nos deleitamos con la palabra, como es el lema de este mes. Nos deleitamos con la palabra. Pero quiero que sepamos por qué septiembre es el mes de la Biblia, que mucha gente tal vez no lo sabe. El 30 de septiembre se celebra el día de San Jerónimo. San Jerónimo. A través de él, por medio de su trabajo, llegó a nosotros la palabra, la traducción de la Biblia. Él jugó un papel importante para la traducción de la Biblia, para que pudiera llegar a nosotros en nuestros idiomas, en nuestra lengua vernácula. Él fue el que tradujo la Biblia al latín, al idioma popular, al idioma popular. Y por eso, por su dedicación al estudio y a la oración de la Biblia, nosotros tenemos la Biblia en nuestras lenguas. Por eso, para nosotros los católicos, el día de la Biblia es el 30. Es el 30. No es ningún 27, ni mucho menos. El 30, día de San Jerónimo. En honor a San Jerónimo, estudioso de la Biblia. El 30 de septiembre. Y qué bueno cuando nos hablan de las Sagradas Escrituras, porque ellas son buenas para instruir, dice San Pablo. Son buenas para enseñar, para formar. Son buenas también para uno meditarla. Precisamente ahora que hace falta la meditación, ¿tiendes? Tenemos que meditar la palabra de Dios. Ya hay gente que comienza a meditar otras cosas, a hacer silencio con otras corrientes. Entonces, la palabra de Dios es buena para meditarla, pero sobre todo buena para practicarla. Complicarla, claro, después que uno la puede leer, la puede comprender, porque si comprende bien la Sagrada Escritura, entonces va a poder llevarla a práctica con más facilidad. Entonces, ellas son la palabra de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero, dice la misma palabra. Muy bien, exactamente. Así la palabra de Dios juega un papel muy importante para todos nosotros, nosotros como cristianos. Es importante que al momento de leer la palabra, nosotros pidamos la asistencia del Espíritu Santo. Muy bien decían los padres de la iglesia, que la palabra de leerse con el mismo espíritu que se escribió. Y ese mismo Espíritu Santo quedó a San Jerónimo de Estridón, para poder traducir la palabra de Dios y así pueda llegar a todos nosotros. Es momento de los grupos de jóvenes en la parroquia buscar la manera de cómo poder meditar en este mes, haciendo concurso de Biblia, leyendo los diferentes bloques, para así nosotros poder alimentarnos de esta grandeza que nos hace a nosotros cada día más santos para recibir esa gracia de Dios. Me deleito en tu palabra, dice el salmista, y ese es el lema que se ha escogido en este mes, el Salmo 118, verso 16. Me deleito en tu palabra, lo que equivale a decir, me siento a gusto, saboreo tu palabra, siento gusto por leer la palabra de Dios. Esta es la actitud con la que hemos de asumir esta invitación durante este mes y durante toda la vida. siempre se toma un mes como referencia para promover más la lectura de la Biblia, pero ha de ser una actitud permanente de toda la vida de un cristiano, deleitarse en las fuentes de la palabra de Dios, instruirse de esa fuente inagotable de sabiduría, llenarse de la luz, de la sapiencia que hay allí y beber justamente de esta que es la que nos acerca a lo que es Dios verdaderamente. Esta palabra nosotros hemos de desearla, desear escucharla, desear leerla, desear meditarla, reflexionarla, sacar de ella las enseñanzas que hagan de nuestra vida una vida pues mucho más coherente con lo que Dios nos pide, de tal manera que podamos ser signos verdaderamente del reino que el mismo Jesucristo ha venido a instaurar entre nosotros. Y la iglesia ha prestado tanta atención a la palabra de Dios, a la Biblia que tiene todo un espacio en el Vaticano II donde se le llama en la Dei Verbo, donde habla precisamente una constitución, esa es la palabra que estoy buscando, monseñor, toda una constitución del Vaticano II para dedicárselo a la palabra de Dios, Dei Verbo, donde nos habla desde la inspiración hasta la llevada, llevar a la práctica la palabra de Dios y toda la cercanía que tenemos que estar nosotros, mundo católico, cristiano, la cercanía con los textos sagrados. ¿Verdad, monseñor? Sí, realmente cuando nosotros oímos eso, cuando hablamos de la palabra, de una vez pensamos en la Biblia, ¿verdad? La palabra. Y estamos bien, pero hay que ver que esa palabra, la palabra, la Biblia, lo que tenemos en la Biblia, es lo que nos dice el apóstol San Juan en el evangelista San Juan al comienzo de su evangelio. Al principio existía la palabra y la palabra era Dios. Cuando hablamos de la palabra es el mismo Dios que puso su tienda entre nosotros. Es Jesús. La palabra es Jesús. que es nuestro Señor. Hablar de la palabra es hablar de Jesús. Por eso, el San Jerónimo habla que dice una frase muy bonita que el que desconoce la palabra desconoce también a Jesús. Desconoce. Ignorar la palabra es ignorar a Jesús. tenemos que tomar en cuenta esto. Realmente, hablamos de la palabra, pero no nos quedamos con la Biblia nada más. Tenemos que ver más allá y en la Biblia y en la palabra ver a Jesús, nuestro Dios. y eso es lo mejor cuando nosotros podemos tenerla, tenerla en la casa. Y qué bueno cuando tú tienes una palabra, una Sagrada Escritura personal para ti. Qué bueno es cuando la meditas en la noche antes de irte a la cama que va quedando con toda esa inspiración en la mente, con todas esas ideas que te da el Señor, reflexionando la palabra, rumiándola, como dicen algunos teólogos, la palabra de Dios. O qué bueno cuando te levantas. Y gracias también a, gracias a Dios, ahora la podemos ver en esa palabra diaria, a través de la, la organizan incluso, algunas revistas, la guía mensual, otra rayo de luz. Y qué bueno, lo importante es que podamos meditarla, leerla, que podamos escuchar el mensaje que tiene cada uno de esos evangelios, cada una de esas lecturas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que son mensajes muy palpables y para la actualidad. No es que la palabra de Dios ya quedó en el pasado. Igualmente que algunos piensan que el Antiguo Testamento ya quedó en la antigua alianza. No, no. Se complementan tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Son buenos, son útiles, fortalecen, consuelan y ayudan. Si al leer la palabra de Dios nos damos cuenta lo que puede, los efectos que puede ocasionar para todos nosotros, nos transforma, nos da vida. Y es momento de que nosotros podamos cumplir lo que dice el lema de este mes. Me deleito en la palabra, esa palabra de Dios que cuando yo logro, logro comprenderla, yo la medito. La gracia que hace en mí, la gracia que puede ocasionar no serían en abundancia, porque es el mismo Dios que se hace presente a través de ellos. Es el Testamento vivo. Muy bien decía Monseñor que Jesús nos ha dejado, nos ha legado para todos nosotros. Interesante ver esta parte de que la palabra se nos proclama por todos los medios. Hoy día, como decían ustedes hace un momentito, ya no podemos decir alegar ante el juicio frente a Dios al final de nuestros días que no tuvimos oportunidad de escuchar la palabra y que por eso no nos convertimos, que por eso no reconocimos al Señor al tiempo y no cambiamos nuestra vida, que no llegamos a hacer una conversión, sino que la palabra llega a nosotros por todas partes, por todos los medios. No solo ya por los medios tradicionales, como antes, que era solo escuchar cuando se veía la palabra en el templo, sino que hoy día todos tenemos facilidad de tener en nuestras manos el texto bíblico, no solamente de manera física, impresa, sino, como decía el Padre Kennedy, ya de manera digital. Podemos escucharle en audio, podemos ver los textos de manera digital, hasta aplicaciones ya tenemos para llevarle nuestros teléfonos y podemos descargar todos los días un trozo de la palabra de Dios. De manera que tenemos hoy esta gran oportunidad por todos los medios de oír esta voz del Señor que nos habla, que nos invita a acogerlo, que nos invita a recibirlo, que nos invita a cambiar, a seguirlo y a ser sus testigos en medio del mundo. Pues, con esta reflexión vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en este su espacio, pastores con olor a oídos. muchas gracias por seguir allí, fielmente, en sintonía con pastores con olor a ovejas. Hoy estamos hablando en nuestro programa de la palabra de Dios en este mes de septiembre dedicado a la palabra de Dios, al mes de la Biblia. Y visto que la palabra de Dios se nos expresa a nosotros de tantas formas y por tantos medios, pues también hay muchas maneras de nosotros acercarnos y acoger esta palabra de Dios. Y uno de esos medios más sugeridos en toda la vida de la iglesia en la comunidad cristiana es la lectura orante de la palabra de Dios. Así le llamamos, ¿verdad? La lección divina. Claro que sí. Y la lección divina dice, es una lectura reflexiva y orante de algunos pasajes de la Biblia. Nos ayudan a encontrarnos con Dios, a profundizar en su misterio y en su amor divino y a abrirnos a la escucha y reflexión de su palabra y a dialogar con el Señor. De manera que la lección divina, la lectura orante ayuda bastante a quien la lleva a la práctica. ¿Verdad, monseñor? Sí, claro. La oración es algo fundamental en la vida del cristiano. La oración. Y viendo la importancia de la palabra de Dios, la iglesia desde siempre, desde mucho tiempo, tiene esta práctica, este estilo de orar con la palabra de Dios. Es una práctica antigua, aunque nosotros aquí no la hayamos hecho, no la hayamos practicado, pero es muy antigua esta práctica de orar con la Biblia, orar con la palabra de Dios. Por eso se habla de lectura orante de la palabra de Dios. Y en esa lectura orante, ¿te va a decir algo? Sí, exactamente, que con esta oración que se da a través de la lectura de la palabra de Dios, es dejar que la palabra de Dios me ilumine, transforme mi vida, transforme todo mi ser. Entonces, yo me hago uno con la palabra de Dios, es sabiendo que esa palabra de Dios me va a transformar. Y me llama la atención cómo grandes místicos pudieron profundizar en este hecho de escrutar la Sagrada Escritura, porque es Dios mismo que se hace presente a través de él. Claro, y hay que decir que también que hay varios pasos para uno poder poner en práctica la lectura orante de la palabra de Dios, la lección divina, entonces el primer punto, el primer paso que hay que hacer es leer el texto bíblico, pero no leerlo de una forma para terminar de una vez, o como yo veo a veces que en la celebración van leyendo y no van entendiendo nada, pero van leyendo y no van dando la entonación y no van comprendiendo, sino que hay que meterse en el texto. entonces esta lectura es importante hacer incluso se recomienda que puede ser una vez se lee el evangelio y vuelve lo lee otra vez si es necesario, si se ha comprendido, si no se ha comprendido bien, para uno ir entrando en el texto sagrado. Sí, por eso decía ahorita que uno de los grandes padres de la iglesia hablaba que la sagrada escritura hay que leerla con el mismo espíritu que se escribieron, entonces es ver que el momento de yo leerla, de yo profundizar, de yo meditar la palabra de Dios no es lo mismo que leer un libro de cuentos, entonces es dejarme transformar por la fuerza misma que tiene la palabra de Dios. Otro elemento es el reflexionar la meditación con la palabra de Dios. Una vez proclamada, estamos viendo los pasos para la lección divina, una vez proclamada la palabra de Dios y comprendida, entonces viene el momento de la meditación. Ojalá que usted pueda meditar, ojalá que pueda dedicarle a veces unos minutos de esa oración silenciosa cuando usted proclama un evangelio, cuando ha leído un texto sagrado para como interiorizarlo dentro y ojalá que sea en este mes que comience a hacer todo eso. Y es importante esa reflexión, esa meditación de la palabra de Dios, el ver el contexto, ver que el Señor habla a través de esa palabra. Sí, es importante que digamos, Padre, que nosotros vamos a escoger un texto, ya sea un texto de libro sagrado, de Lucas, cualquier evangelista o cualquier texto. Y en ese texto yo voy a leerlo y al leerlo, varias veces, muy bien decía el Padre, vamos a meditar, pero sin ningún elemento de análisis, meditar, ver lo que me presenta, si hay algunas imágenes propias que se embargan. Por ejemplo, la lectura de la parábola de la cien ovejas es ver lo que me presenta, que hay cien ovejas, que hay un pastor, el pastor que deja la noventa y nueve y va en busca de la que está descarriada y en esto yo voy, yo voy a ver que se me vaya presentando y luego se dan los siguientes pasos. Claro que sí, en esos siguientes pasos, ver también la lectura de diácono, porque, ah, no, no, esa lectura está buena para Pedro, no, no, es importante personalizarla, porque no es que está buena para el otro, sino para uno. Entonces, en ese día, en esa meditación, uno logra ir, encontrarse con el Señor. Exacto, en esa parte de la meditación es la parte más personal, digamos, no solamente escuchar lo que dice el texto hacia afuera, sino hacer ese paso de interiorizar, a ver, ¿qué me está diciendo a mí cómo me veo yo de frente a ese texto o a esa situación que se plantea en el texto que he escogido, los personajes que están allí, cómo me identifico con uno u otro de estos personajes y qué sugerencia me da la palabra en ese sentido para dar el paso siguiente, que sería el paso entonces de la oración. O sea, ya hemos escuchado el texto, ya lo hemos leído, hemos hecho la lectura, lo hemos meditado y eso tiene que llevarnos al siguiente paso que es la oración. Y aquí está la parte fundamental, la lectura orante de esta palabra de Dios. ¿Cómo yo hago oración? ¿Cómo yo oro a partir de este texto? Sea a partir de una de las actitudes de los personajes que se presentan allí o del hecho mismo, por ejemplo, este del pastor que deja el rebaño y va detrás de las ovejas. Nosotros identificarnos en ese sentido y hacer una oración con esto que hemos encontrado como elementos dentro del texto y mirando qué Dios nos está diciendo personalmente a partir de allí. Tenemos un peligro nosotros en la oración, muy importante la oración, ¿verdad? Pero tenemos un peligro que muchas veces caemos en él, es de nosotros hablar. Y estamos ante el Señor, ante el Sagrario y hablando y presentándole quejas, peticiones, necesidades y ese es el peligro como de hablar nosotros y en la lectura orante de la palabra se hace más hincapié, se insiste en que sea Dios que nos hable a nosotros. Porque esa es, esa es la la verdadera oración. Nosotros hablamos con Dios pero a veces no dejamos que Dios nos hable a nosotros. La oración es diálogo. Entonces, oración, yo hablo con Dios pero escucho también a Dios y en la lectura orante de la palabra se insiste en que dejemos que Dios nos hable, escuchar a Dios. Y eso es lo importante. Entonces, el primer paso la lectura, en el segundo paso la meditación, tercer paso la oración, como hemos escuchado, dejar que Dios hable. Dice también abrir el corazón hacia Dios que Él pueda irnos moldeando con su amor. Dice también que sea un diálogo amistoso con Él a través a través de esa oración silenciosa, a través de esa oración profunda, libre y amorosa. O sea, como dejarse llevar, no intelectualmente, sino en ese amor, en esa ternura, como dice el Papa Francisco cuando habla de ternura. Es la oración con la lectura, con la palabra de Dios. Y siguiendo ese método, importante es esta parte a la que nos llevaba Monseñor. En la oración, este tercer paso, tenemos que dar el espacio a que Dios nos hable y algunos de los maestros espirituales le llaman contemplación a esa parte y a ese nivel de la oración en la cual frente a frente a Dios yo soy capaz de dejar que Él me hable, de escuchar lo que Él tiene que decirme y de contemplarlo a Él frente a mí en ese texto que he leído y las circunstancias que se describen allí. Hay una presencia de Dios. ¿Cómo contemplar que Dios está presente ahí? Y eso tiene que llevarme por supuesto a una acción que sería el quinto paso de la lección divina. Tiene que llevarme a un compromiso, tiene que llevarme a una acción. ¿qué decisión yo tomo? ¿Qué actitudes yo tomo a partir de esto que he leído, que he reflexionado, que he meditado, que he orado y contemplado y ahora Dios me manda a vivir eso? A ver, Diaco, nos te iba a decir algo, ¿verdad? Todo texto bíblico tiene un mensaje para aquel que lo lee. Entonces es esto, ver qué me dice el texto, qué mensaje el Señor me está diciendo que me puede ayudar a mí en mi vida, me puede ayudar a cambiar, sobre todo en este elemento que enfocamos sobre la conversión. Entonces el texto que yo, luego de leerlo, de meditarlo, de orarlo, y lo voy a contemplar y ver el mensaje que tiene para mí. Es un mensaje que es de salvación porque me va a ayudar a mí a transformar mi vida y sobre todo que vaya en relación al querer de Dios. Claro, cuando hablan también de la contemplación, oye, qué hermoso. En la contemplación después de un diálogo con Dios hay que saber disfrutar en el silencio de su presencia. Hay que gozar a nuestro Padre, adorarlo en la intimidad, saber callar lo que decían anteriormente, dejar de pedir, simplemente quedarse con Él para después vivir y de animados con su presencia que da luz, fuerza y vitalidad. Entonces la contemplación y después de la contemplación, entonces como decía el Padre Vicente, viene la acción. No solamente nos quedamos para estar orando, sino para más adelante vivir una vida de fe, vivir una vida, practicar esa palabra que hemos tenido y poder nosotros ser mejores personas. Entonces, es lo importante que podamos ser mucho mejores. Bueno, pues vamos a hacer una muy breve pausa con la anuencia de todos ustedes y en breve continuamos con Pastores. ¿Cómo lo harás? ¿Cómo lo harás? Tendiendo su fiel sintonía, nosotros ahora queremos presentarle a todos ustedes en Pastores con Olor a Ovejas las actividades que hemos tenido en esta Iglesia Arquidiocesana de Santo Domingo en estos días más recientes. Hemos tenido el día 2 de septiembre un acontecimiento muy especial para nosotros, pues se trata del 44 aniversario de la ordenación presbiteral de nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Osoria Costa y esta ocasión tan especial fue celebrada Monseñor como debe ser, con una eucaristía, ¿verdad? Con una acción de gracias. Con una acción de gracias. Y yo agradezco también que me acompañaron a dar gracias a Dios por esos años de ordenado sacerdote. 44 años. 44. 44 años. Una celebración hermosa. Yo tuve la gracia de poder estar en una gran cantidad también de sacerdotes, de fieles. Y, claro, ustedes la vieron por su canante de vida. La hemos transmitido. De verdad que 44 años son 44. Nos preparamos para el 45, ¿verdad, Monseñor? Sí. Para celebrarlo en el Quisqueya. Y más. Y más. Y más. Entonces, felicidades, Monseñor. De verdad que sí. Yo sé que esa ordenación sacerdotal ha sido frutífera y una bendición de Dios. ¿Verdad, Diago? Sí, exactamente. Una gracia de Dios 44 años de entrega, de servicio acá en esta Iglesia de la República Dominicana. Bien. También el décimo aniversario, el sexto aniversario de la toma de posesión del Monseñor aquí en la Arquidiocese de Santo Domingo. todo un trabajazo en seis años que se ha hecho a través de la, sobre todo, de las vicarías y de todas nuestras pastorales y de todos los movimientos que se han, que se han integrado también al trabajo pastoral. Sabiendo que en medio de todos estos seis años pues ha pasado esa terrible pandemia de COVID-19 muchas veces encerrándolo todo y limitándolo todo. ¿Eso fue el día 10? ¿Señor de septiembre recientemente? Ahora, ¿verdad que sí? Sí. Y también hemos tenido el día 2 de septiembre. ¿Usted tuvo el día 10, Monseñor? ¿Ese mismo día? ¿El día 10 pasado? El día 10 de septiembre tenía un compromiso en Santiago en el 6. Coincide, se celebra la fundación de la Universidad Católica Católica Madre Maestra y la fundación del seminario San Pío 10 donde yo estudié. Entonces, esos dos días, viernes y sábado, estuve por el Cibao en esas celebraciones dando gracias. Son dos instituciones que la iglesia que la iglesia tiene fundada en esa fecha, la Universidad Católica Madre Maestra, 60 años, son más de 44, 60 años, y el seminario menor, San Pío 10, de Licea y Almedio, Santiago, 60 años también. ahí estudié yo, ahí, ese es mi alma mater, entonces, por eso, voy a, celebraré, digo, celebro allá ese décimo aniversario. Pero todavía estamos celebrando, así que, vayan las felicitaciones, todavía, monseñor. Y hay que aprovechar la ocasión para felicitar a toda esa Universidad Pontificia, Madre Maestra, a cada uno de los que han laborado, han trabajado, y también el rector que tiene ahora el Padre Cecilio, desde aquí nuestras felicitaciones a él y a todo ese mundo académico de la Pucca Magma, como se conoce. Y también hay que felicitar al seminario, ¿verdad, Padre Vicente? Por supuesto. Al seminario San Pío 10. Un seminario que ha dado tantas vocaciones, que ha ayudado a formarse tantos sacerdotes y ahí donde han habitado realmente un conjunto de sacerdotes que lo han dado todo por la evangelización en nuestro país. Felicidades a ese seminario en su 60 aniversario de haber sido creado el seminario San Pío X. ¿Quién está ahora de formarle el director? El Padre Amado y todo. Al Padre Amado y el Padre Amado y el compañero mío, Monseñor, la misma promoción. Felicidades a cada uno de ellos. También hay que decir que el día 10 es el aniversario de la dedicación del Santuario Santo Cristo de los Milagros en Vallaguana. Felicidades del segundo. Segundo aniversario de la dedicación. Sí, Monseñor, son dos. Entonces, felicidades a todos a la sabicaría del Santo Cristo de los Milagros y agradeciendo al Señor de ese hermoso santuario. Si usted no lo conoce y usted no ha podido oír todavía, yo le invito a que vaya a conocer ese santuario hermoso, moderno y espiritual de la Monseñor. Están invitados. Están invitados. Entonces, a conocerlo y a orar en ese santuario. Bueno, podemos irnos antes si nos seguimos la bendición de Monseñor como siempre, ¿verdad? Claro que sí. La bendición para todos ustedes aquí presentes y todos los televidentes que el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.